No me importa, que nos de un momento y ya. Ya es hora de que empiecen a respetarnos a nosotros por quienes somos. Entonces ahora es que le vamos a demostrar a Topi quién es el que tiene el toro agarrado por los cuernos. Tres conocidos locutores que los van a votar como bolsa. No se preocupen, esto no se queda así. Yo los ayudo. Por favor, no nos voten, mira que yo tengo que pagar mi bote. Es un negocio, tengo que tomar la decisión y lamentablemente tengo que buscar a otra persona. ¡Asa! A mí no me importa que nos votaran. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Oficialmente llegando a nuestra nueva casa. Esta es Radio Banca Lex. Reúna a los muchachos que nos vamos para las trincheras de nuevo. Aquí las mujeres están a fuego, ya tú sabes. Que se unan a nosotros y que boicoteen a estos cafres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.